Soy Canon de Géminis, Dragón Marino, y por orden del Emperador Poseidón, deben suscribirse al canal del señor Nomidor, o sentirán su furia. ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! Este juego en Global, en China, sería el quinto año. Ya se podría considerar un juego, entre comillas, veterano dentro de los juegos gacha. Hay muchos juegos gacha que ni siquiera llegan al segundo año y ya los cierran, y Seize Yakutsu se las ha ingeniado para poder mantenerse. Incluso la versión SEA, que tiene muchos menos jugadores que Global, se ha mantenido a flote todo este tiempo. Y durante estos casi cuatro años, el juego ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas también. De cara a este 2023, hay cosas que deben cambiar en este juego, o mejorar, como quieras llamarlo. La cosa no puede seguir así, si es que queremos que el juego llegue al quinto, sexto o séptimo año, la verdad. O, al contrario, dejar las cosas como están, siga bajando la cantidad de jugadores y lleguemos al extremo más malo, que sería el cierre del juego este año. Es por eso que hago este video de cinco cosas, por ahora son muchas más, pero cinco cosas que yo considero, entre comillas, las más importantes, que este juego, creo, debería cambiar o mejorar de cara al 2023. Y este video lo hago con base, con fundamento, por un video que mi colega YouTuber Carly hizo hace un tiempo, donde tuvo una conversación, o filtró una conversación entre Get Arcade y Huawei. Recordemos que Huawei es uno de los partners más importantes de Saint Seiya Cods, es la store, la tienda que más promociona este juego, más que Google, más que Apple. Huawei le hace campaña fuerte a Saint Seiya Cods, así que es uno de sus partners más importantes. Así que, GT Arcade, o Tencent, en este caso, le hizo un pequeño reporte a Huawei sobre lo que viene del juego en el futuro, en este año 2023 en adelante. Así que, si quieren saber más sobre eso, les recomiendo que vayan al video de Carly, ahí está la miniatura en su canal, para que lo vean y puedan escuchar un poco más sobre esta conversación que tuvieron. Basando en eso, las cinco cosas que a mí me gustaría ver que mejoren en este juego, primero, es completar la historia. Estamos en la historia del capítulo, bueno, yo no lo he terminado todavía, creo que está en el capítulo 39 o 40, pero la historia luego de eso ya no avanza más. Se queda ahí y ya no puede seguir avanzando en la historia. Y eso, lamentablemente, es bastante triste, la verdad, porque ni siquiera se ha terminado la historia original del juego. Según tengo entendido por la conversación de Tencent y Huawei, hay un problema de licencias con el autor original, con Kurumada. Y eso no me genera mucho, mucho, una explicación muy coherente, porque yo me imagino que Tencent habrá tenido acuerdo con Kurumada para poder terminar al menos la historia original, la del manga original. No creo que Tencent haya negociado con Kurumada para simplemente llegar hasta cierto punto en la historia y después de ese punto tienen que volver a negociar, eso sería algo bastante ridículo por parte de Tencent. Pero bueno, ahí está el tema, me gustaría que al menos se terminara la historia y después de eso, bueno, que se vendrá Next Dimension, los Kambas, la historia propia de ellos, de los Dorados Divinos. No, no lo sé, la verdad, es cierto que han ido mostrando con diferentes mini historias cuando sale una unidad nueva acerca de los Kambas, acerca de la historia de los Dorados Divinos. Pero me gustaría que fuera de esta manera, con un modo historia para poder volver a verlo cuando nosotros queramos. En este momento no podemos ver la historia de los Caballeros de Next Dimension, no podemos ver la historia de los Caballeros de los Kambas, porque su modo historia pasó y ya no se puede volver a repetir. Entonces me gustaría ver algo más en esta onda, en este tipo, algo más clásico donde puedas hacer tu modo historia, tener tus peleitas y todo eso. Eso respecto al modo historia, pero el modo historia es solamente una parte del juego. Sensei Yakult se compone de muchos eventos que ocurren aquí, que puedes hacer. Algunos son simplemente hacer un clic y ya está. Otros son de hacer peleas BBE o hacer peleas tipo PVP. Hay un montón de cosas en esto, pero los eventos siempre se están repitiendo semanalmente. De hecho, lo que tenemos siempre en los eventos, aquí hice un pequeño listado, lo que aparece siempre al menos una vez al mes, muchas veces una vez a la semana. Tenemos el registro del santuario, la bendición de la reencarnación, la prueba del botín, cazador de tesoros, medalla de caballero, expedición al santuario, la máquina gacha y últimamente solamente máquina gacha de flores, el secreto de Pamir, y es un secreto de Pamir que solamente te ofrece las últimas armaduras renacidas y no ha vuelto un secreto de Pamir que ofrezca piezas del pasado más antiguas. El gato de la fortuna, PVP, Millay y ni siquiera es un evento que dura, que aparece una vez al mes, ahora aparece una vez cada seis semanas si no me equivoco. El libro de la omnipotencia que últimamente, bueno de hecho en los últimos cuatro o cinco meses ha sido solamente para Odiseos de Ofiuco y algunas veces aparece para sacar skins más recientes, no todas, simplemente un par de skins. Es compartir un millón de diamantes, que más encima es un evento bugueado y no entrega los premios como corresponde. Esos eventos siempre aparecen, pero ya eso hace que la cosa se vuelva monótona, porque muchos de estos eventos ni siquiera son eventos de querer hacer algo con tus unidades, pelear contra alguien, es simplemente eventos de hacer un clic o reclamar recompensas o meter dinero. Pero entonces a mí lo que me gustaría, y el punto número dos, es mejorar el enfoque hacia la rotación de eventos. ¿Dónde están, por ejemplo, eventos como el mundo invertido, el misterio del club de natación, la ruptura del tiempo, el ataque a los templos de Hades, Flappy Seiya, la alquimia de Mu, apostar en diferentes alineaciones cuál crees que va a ganar, el evento de farmear corazones haciendo diferentes tareas diarias y al final cuando obtienes 40 corazones, si no me equivoco, obtienes una unidad gratis, el evento de farmeo de martillos y serruchos que luego los puedes intercambiar por premios bastante buenos. Esos son modos de juego que aparecen muy esporádicamente. ¿Para qué? Para hacerle espacio aquí al listado de eventos que dije antes, que muchos de ellos ya están bastante trillados, debería haber un poquito más de variedad en los eventos. Este juego históricamente tiene una infinidad de eventos distintos que se han aparecido una, dos o tres veces y luego ya no han aparecido más en todo este tiempo y se han desaprovechado bastante. Es por eso que de aquí al 2023 me gustaría que hubiese un poquito más de variedad en la conversación filtrada entre Tencent y Huawei. Tencent prometió que iba a haber un cambio en la jugabilidad, especialmente en PvP de aquí al 2023. Vamos a ver si lo va a haber. Dijeron que iban a haber tres cambios críticos en la jugabilidad durante este año. Vamos a ver si va a ser verdad o son simplemente promesas vacías. Pero hablando específicamente de los eventos PvE, me gustaría que hubiesen más eventos de este tipo y no me refiero a los antiguos, sino más eventos nuevos, pero también hayan actualizaciones de otros eventos pendientes como por ejemplo la Medalla de Caballero. En este momento la Medalla de Caballero se quedó en Poseidón, que salió seis meses atrás. Salió en junio del 2022 y antes de eso estaba la Leyenda de Caballero de Pandora, que salió en diciembre del 2021, otros seis meses atrás. Eso nos quiere decir que Tencent pretende sacar una nueva Leyenda de Caballero solamente cada seis meses. A mí me parece que es un poco insuficiente, más aún porque hay muchísimas unidades a las cuales se les puede hacer Leyenda de Caballero y poner muy buenos desafíos, dejar premios, etc. Y muchas de estas unidades se pueden revitalizar con los bonos que se obtienen por medio de esto. Aquí de hace rato que tenemos el libro de Ofiuku y todavía no sale, que están esperando para lanzarlo. Pero no se enfoquen tanto en el PvP y denle un poco más de refresco a esto. También me gustaría que este evento, también se llama Leyendas de Caballero, el evento de los sobres, donde haces misiones especiales y ganas cosas, también se fuera actualizando. En China van tres sobres más adelante que nosotros, si no me equivoco. Pero bueno, en China también está desactualizado, también es un problema en China, no significa que China lo haga mucho mejor que nosotros en este aspecto. Y también en el tema del punto anterior de los eventos, China también tiene un grupo de eventos que ocurren una y otra y otra y otra vez y no hacen, no varían mucho. Entonces es como si el juego se estuviera enfocado muchísimo en el PvP, solamente en el PvP. Pero nosotros sabemos que este juego no es muy amigable en el tema del PvP para los jugadores que no le meten dinero al juego. Este juego es extremadamente demandante de dinero para poder estar actualizado con las nuevas cosas que salen, etc. Con esto no quiero decir que es imposible para una persona que no le mete dinero disfrutar el juego en PvP. Lo puede disfrutar perfectamente, pero bueno, con las limitaciones que eso conlleva. Y ya continuando con el tema del PvP, una cuarta cosa que me gustaría que mejoraran en este 2023 es que hubiera una mejor optimización en esos modos en todo sentido. ¿A qué me refiero? Primero y lo más importante, un mejor emparejamiento. Uno de los problemas más recurrentes, una de las quejas más frecuentes de este juego, es el pobre emparejamiento que tiene. Tú eres, por ejemplo, diamante y de un momento a otro te parece un legendario 50 estrellas para pelear y ese no es un emparejamiento correcto. Uno diría, bueno, es que no hay muchos jugadores y el juego te trata de emparejar con el jugador disponible más próximo para que no tengas que esperar tanto. Y bueno, esa es una excusa que yo podría haber aceptado hace ya un tiempo, pero ahora, por ejemplo, tuvimos una fusión de servidores, se achicó el espectro, hay muchos más jugadores concentrados en un solo vecindario, así que no debería haber problema para tener un emparejamiento decente para todos los jugadores. Sería interesante que en los comentarios escribas si luego de la fusión de servidores el emparejamiento de PvP te ha mejorado o no te ha mejorado, te sigue siendo muy dispar en los emparejamientos, etc. Otra optimización que me gustaría es que la forma de agregar amigos al juego ya no sea solamente por jugadores de tu servidor, sino que puedas agregar como amigo a un jugador de cualquier servidor y eso que también conlleve a que lo puedas desafiar a una partidita amistosa de PvP inmediatamente y no solamente estés limitado para jugar con jugadores de tu servidor. Yo, por ejemplo, en el A1 solamente puedo desafiar a jugadores del A1, pero si hay, por ejemplo, un suscriptor, un seguidor del canal que quisiera jugar una partida conmigo y es del servidor A110, no podría jugar con él, porque lamentablemente no podemos emparejarnos. Ahora, es cierto que tenemos el modo de liga personalizada del campeonato de caballeros para poder crear una sala y ahí desafiar a una persona, pero este método es bastante engorroso, la verdad, y está más enfocado para los torneos de más de dos jugadores, para los torneos de 4, 8, 16 jugadores, no para simplemente jugar una partidita rápida con una persona. Entonces, esta es una solución a media solamente y ya de nuevo entrando en el 2023 para duelos 1 vs 1 no me parece aceptable y no encuentro ninguna causa justificada en este momento para que el juego no pueda aceptar agregar solicitudes de amistad a jugadores de otros servidores del que tú pertenezcas. También me encantaría que hubiese una forma de poder jugar los modos de PvP 2 vs 2 y 3 vs 3 de conquista de legión, pero en cualquier momento poder hacer pareja con un amigo o con dos amigos y enfrentarte a otras tres personas en una partidita amistosa o incluso poder hacer torneos en el formato de torneos personalizados de formato 2 vs 2 y 3 vs 3. Esto es algo que se ha desaprovechado mucho en estos años, los torneos 2 vs 2 y 3 vs 3, porque el competitivo en equipos es bastante popular. Pregúntenle a League of Legends o a los juegos de trabajo en equipo como Counter Strike, etc., donde se trabaja en equipo. Los torneos en equipos generan muchas visitas, son muy populares y no entiendo por qué este juego lo desaprovecha tanto. Y aparte de lo que ya existe, nuevos modos de PvP o cosas como para trabajar en equipo, por ejemplo las raids, que virtualmente todo juego gacha tiene el formato de raids y este juego no lo tiene. Uno podría pensar que el jefe de legión podría ser una especie de raid, pero solamente está para ciertas horas para poder desafiarlo, no está 24 horas como un evento de raid normal. Este juego tiene muchas cosas diferentes de otros gacha, pero también hay otras cosas de otros juegos gacha que no están aquí que podría sacarle mucho provecho, honestamente. Y la quinta cosa que quisiera ver mejor en este 2023 y para mí una de las más importantes, una mejor optimización en el tiempo de solución de los bugs del juego. Que un bug bastante dañino esté presente casi tres semanas en el juego y nadie haga nada al respecto de la compañía, me parece inaceptable. La verdad, eso sí, China es mucho mejor que global porque ocurre un bug sea cual sea y lo solucionan de inmediato. Aquí son selectivos para los bugs. Algunos los arreglan inmediatamente, otros no. Ya sabemos cuáles son los que arreglan inmediatamente, no creo que necesite mencionarlo. Pero es inaceptable que un bug mayor esté presente por tantas semanas y no haga nada al respecto. Esa es la razón por la cual la gente deja el juego. No es porque el juego sea muy caro, porque sea muy pay to win, etc. No, esto es la razón por la cual la gente se va. Porque aparezcan bugs que hagan que mucha gente ni siquiera pueda jugar y la empresa se demore tanto en solucionarlo. Eso debe mejorarlo 100% si es que quieren que el juego siga viviendo al menos en global por más tiempo. A mí me parece, repito, inaceptable que estemos entrando al cuarto año del juego y todavía no tengan una buena solución, un buen tiempo de respuesta para los bugs del juego. Yo no estoy pidiendo que no haya bugs, porque pedir eso es totalmente irracional. Todo juego, ya sea de consola, de PC, de celular, todo juego tiene bugs en su momento, especialmente un juego que va evolucionando gradualmente, como son los juegos gacha. Pero lo que pido es que si hay un bug, se solucione lo más rápido posible. No se demoren tres semanas en solucionar un bug. No encuentro que sea aceptable, repito, para el cuarto año de un juego como Sinseya Cots. Y bueno, esas son las cinco cosas que yo me gustaría que vinieran en el 2023. Si tú piensas alguna otra cosa extra, algo que te gustaría ver que mejoraran, escríbalo en la caja de los comentarios. Este es un video constructivo para poder mejorar, muchachos. Así que todos los comentarios tóxicos o negativos yo los voy a borrar simplemente. Así que les pido por favor que si no te interesa el tema, simplemente no comentes. Y si vas a comentar, sea siempre con altura de miras. Cuídense, deja like, suscríbete si te gustó el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nomidor off. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía. Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.